¿Qué es la temporada de lluvias? El cual hemos implementado diferentes puntos estratégicos para evitar que vuelva a pasar lo de la comunidad de Cocoro, donde la intensidad del agua ocasionó un desastre al 100% en la escuela de la comunidad, donde gracias a Dios nada más fueron pérdidas materiales. Nos costó muchísimo trabajo porque íbamos entrando a la administración, no había equipo, las maquinarias estaban no aptas en condiciones para ir a hacer el trabajo. Y el apoyo de todo el personal de aquí del ayuntamiento lo hicimos a pala y pico para poder sacar toneladas, que fueron un aproximado de más de 40 toneladas de lodo que estaba dentro de la escuela. En esta ocasión hemos implementado ir a las comunidades y estar con pláticas en todos ellos para que también nos apoyen en cuestión de que si ven que el río lleva demasiada creciente, pues también poderlos apoyar y que salgan de ahí porque quedaron incomunicados un promedio de dos días por la altura del agua del río. Hemos platicado con gente donde les estamos diciendo que ya tenemos dos puntos estratégicos donde serían los albergues, uno sería en el auditorio municipal, donde tiene la capacidad para 150 familias y donde es un lugar donde sería el resguardo. Trabajando en coordinación con el DIC y con obras públicas para estar al pendiente para cualquier desastre de esta temporada. Tenemos también el canal del Cerrito, que también sabemos que el exceso de agua tiene una altura, tiene que tener su límite. Nosotros como Protección Civil realizamos recorridos cada que hay una lluvia. Para nosotros no existe el que esté lloviendo, que sea de madrugada, que sea de día. Como Protección Civil tenemos que proteger a nuestros ciudadanos y principalmente seguir las indicaciones de nuestra alcaldesa que nos dice que primero es la ciudadanía. Y gracias a eso es que implementamos salir a hacer nuestros recorridos, a revisar los ríos, a revisar el canal y varios lugares donde también en la ocasión pasada hubo una zanja aquí en la garita donde precisamente el exceso de agua provocó que dañara una vivienda y otras viviendas se inundaran a una altura de como de 30 centímetros. Pero siempre no fue grande, pero sí dañó los muebles de las personas. Entonces también estamos al pendiente de toda esa situación para poder proteger y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.